Ana Karina Soto es una reconocida presentadora de televisión quien cuenta con más de 20 años de experiencia siendo parte de producciones como Buendía Colombia y Mañana Express. Los inicios de La Ocañera se dieron cuando fue una de las elegidas para ser parte de protagonistas de nuestra tele aunque el triunfo se le escapó de las manos, gracias a su talento ante las cámaras se quedó siendo una de las fichas más importantes del canal pero más allá de su rol como presentadora tampoco hubo en dar su opinión sobre diversos temas y hace varios días Soto se fue en contra de Pantera, el de la casa de los famosos. Pantera, la casa de los famosos se ha convertido en uno de los participantes que más ha dado de qué hablar dentro del reality pues en varias ocasiones ha causado descontento entre algunos de sus compañeros incluso a través de redes sociales pues en medio de discusiones con Marta Bolaños e incluso con la expulsada Isabela Santiago siendo catalogado por los internautas y bolaños como machista y grosero con las mujeres sin embargo Pantera ha dejado claro que siempre busca respetar a las mujeres si bien los presentadores han buscado no dar mayores detalles de sus opiniones frente a los diversos famosos debido a las amenazas de las que fueron víctimas hace algún tiempo sin embargo Ana Karina Soto utilizó su cuenta X para referirse a algunas situaciones relacionadas con Pantera en un primer momento la presentadora de Buendía Colombia aseguró Pantera hay personas decentes que pueden hablar sin ofender, sin groserías, con educación no todos reaccionan como tú las palabras de Ana Karina fueron acompañadas de un video en el que Pantera habla del resto de sus compañeros de Julián en especie reiterando que siente que él tiene un papel de caballero que no realmente es que cule de papelón, aquí el galán del pulcro pero las declaraciones de Soto no han terminado allí pues la ocañera también reiteró tengo miedo luego de la molestia que sintió Pantera al enterarse que Claudette, su novia y prometida cuando entró a la casa para mostrarle su apoyo y salud le dio un beso a Julián en la mejilla lo cierto es que el participante sigue adentro de la competencia y espera seguir avanzando en ella ¿qué opinan ustedes?